¡Suscríbete! 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 A ver qué tal están las florecitas Escuchen Y creo que Creo que esos hongos están vivos ¡Ah, chinga! ¿Qué le pasó a mis piernas? Ok, no sé No soy muy conocedor de Mario Pero Esos hongos ¿Desde cuándo existen en Mario? No sé, hay muchas cosas que no conozco Por ejemplo, la Z que trae una hélice en la cabeza Esa tampoco la conocía Les digo que yo lo último que jugué de Mario Fue el Mario 64 Y después ya no supe nada más de Mario Y... ¡Oh, Dios mío! Vean, la lava nos mató Y pues vamos a poner algo más difícil por acá A ver, vamos a poner Estas que se caen Para que vean que sí funcionan también Ponemos el dedito En dado caso que algo no nos guste No lo queramos en pantalla Podemos poner el borrador que está aquí Le damos click Y lo podemos eliminar automáticamente Ahí está Borramos todo lo malo Vamos a darle en play Y vean esto Vean esto ¡Uy! ¡Uy! Ahí está, ven Se cae ¡Ay! Aguas Y pues estos reaparecen después de un tiempo Pero igual son como para niveles Donde tengas que pasar rápido brincando Como están viendo ahí Y de hecho El juego me gustó mucho Porque se siente Muy, muy fiel al original Las físicas O sea, cuando brincas Cuando corres Se comporta Mario De la misma manera Que en el juego original O sea, vas a sentir como Que estás jugando un Mario de verdad Como cuando juegas este Mario Mario World En el emulador de Super Nintendo Se siente igualito O sea, es lo que me encantó también de eso Y pues Por mi parte Creo que sea todo por este video El link va a estar en la descripción Le pedí permiso a Wartel Me dijo que no había problema Este Con la anterior Si tuvieron que ir al grupo Para bajarla en esta ocasión Creo que si tengo permiso De poner el APK directo En la descripción Igual antes de publicar el video Le voy a volver a preguntar Para confirmar Para no meterme yo en problemas Con él No, porque Pues creo que si me dio permiso Porque le dije ¿Puedo subirlo? Me dice Si no hay problema Y me pasó el APK y demás Entonces espero Y ustedes lo disfruten Y comprendan que pues Es una beta O sea, disfruten lo que tenemos de momento Sigan el grupo Sigan a Wartel Para que vean todo el avance Él siempre pone Fotos de lo que ha agregado Lo que va a agregar Y lo que piensa hacer en un futuro Les pide también sugerencias a ustedes Y ustedes mismos Si están en el grupo Van a poder Este Contribuir A que O sea A lo que quieren que tenga el juego Ustedes van a poder ir formando el juego Pueden dar sugerencias De que Oye, me gustaría que agregaras tal cosa O el juego tiene lag en tal parte O no funciona en tal dispositivo Para que ustedes lo ayuden Para que lo mejoren, ¿no? Este Yo sé que hablo mucho Pero este tema Me interesa mucho Porque le está quedando muy padre a Wartel Y quiero pues De alguna manera u otra Pues ayudar un poco con el proyecto Con lo que se pueda ayudar Ya sea con Sugerencias O que ustedes también puedan contribuir Pues Son bienvenidos Y por mi parte Creo que sería todo Por este video Ahora sí se cuidan Link en la descripción Un abrazo gigante Y Bye Y como lo prometido Acá están los saludos En el video de hoy En el canal que fue este De nuestro episodio 2 De Locura Craft En el cual vencimos a Brook Estuvo súper épico Ya que caímos en una trampa Y bueno Fue un relajo Evoluciones Creo que el mejor episodio Que hemos grabado hasta ahorita Es de Zembe Encantó Les recomiendo que lo vean Y bueno Primero que nada Saludos a Alberto Drew213 Saludos a Diego Blue YouTube Saludos a Locura Craft YouTube Que le doy retweet Un saludote Un abrazo a los de Locura Craft Saludos a César Luis Carmona Saludos a Dark Geomaster Saludos a Dr. Love Soul O a Soul Que ahora tiene otro nombre Saludos a Robin Ray Saludos a Luis Namikaze Saludos a Uriel Saludos a JKFTP También saludos a Alex Alberto Reyes Saludos a Yarez Ruiz Saludos a Camilo Gamer Saludos a Pat Saga Saludos a Mike Gotze Saludos a Zeta Israel Saludos al Tío Tortu Saludos al Señor Shui Crafter Saludos a Xavidad Saludos a Kevin García Mendoza Saludos a MetalSGM93 Saludos a Luca Orquera Saludos también a Yair Espada Saludos a Parrini23 Y por último Saludos a Eri Rafael Leiva Y pues en serio Les recomiendo que vean este episodio Dios mío Andábamos muy muy locos ese día Me encantó Y el que viene está muchísimo mejor Así que esperense en estos días Pronto lo verán Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y bye Bye